¿Abro el búnker? Está más burre, loco. Ah, que sí, eh. Venga, a la mierda. A mí me da pereza. ¿Quién necesita esto? Sí, azul, y voy a coger la lupa yo. Si quedáis en el aire, vais a coger la lupa, a ver si va a salir en prisión. Vale, venga, me quedo en el aire. ¡No! ¿Por qué? Sí, sí, subo otra vez. Es que he fallado. No he atinado por la ventana. Estoy subiendo escaleras, subiendo escaleras, subiendo escaleras. Subiendo escaleras, subiendo escaleras, la cojo. Asegura la posición de esta caja de suministros. Voy ahora a cogerla. Hay que no me lo despara caer. Objetivos actualizados, a la siguiente posición. Se va. Se va. Ha venido uno, muerto uno que venía todo loco a matarme. Y directito para mí. Aquí tenemos una más y uno de estos si quieres, eh. Uy, que se ha hecho de interés. No se ha hecho de interés. Ahí hemos dicho cosas. Eh, eso yo. Otro aquí. Una bomba, una bomba literal. Estoy en el silencio mortal. Estoy sometido. Un enemigo desciende sobre la zona. Muy cuidados. Uno de vida. Uno de vida. Mirad. Quiero ver si hay dos. Cuatro. muerto, muerto queda otro, ¿no? eran dos madre uno, supongo cogeron lo que me quitó el tío aquí está subiendo uno no, no o está por abajo está encima objetivo principal cumplido cajas de minimismo compramos, vamos a comprar, sí, a la tienda a la de San Antonio vale, tú vamos, David hay gente, eh cogerla aquí una bala crackeado se fue allí es que le sacas que no hay nadie no es que voy a perder la... dinero por ti voy, voy, te lo dejo en tienda UAV, enemigo encima te lo dejo en la tienda voy no tengo bala no tengo bala lo somos fantasma, eh bala entrega de armamento aliado toma dinero, y compra balas lila es que no, no llega bronfa al salir ha caído aquí, eh ha caído aquí abajo ah, vale pensé que lo habías tirado arriba voy a ayudar a esta gente si, yo también voy para allá te vas a ayudar si se están atacando a todos estamos en la zona segura, cuidado con el enemigo vamos a ver si le da mira, caja de armamento tengo caja de armamento la tenéis? que no tengo perfecto venga, pues vamos para que con el armamento usted si abajo hay gente pegándose ahí operador hostil de equipo tenemos a gente allí todavía a ti no sé si están arriba o aquí pero aquí hay gente todavía coordenadas marcadas hola ahí va para acá lo sigo con los pies lo sigo con los pies me han dado a tu maldita madre a tu maldita madre me la van no se que, no se cuanto una bala a tu maldita madre yo me ayudo la segura localizada palma gracias por dame la taca aérea una mochila si queréis necesito una placa ah, vale aqui hay necesito una mochila hambre vamos no, la mochila es mi solo que de una placa eh, compre una eh, ya tengo tienes mucho dinero vos me has comprado tu agua o que? si, por favor vamos Oigo pasos por encima Si me das a mi un pico Me llevo uno puesto también UAV aliado encima Comenzamos el barrido de... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde puede ser? ¿Desde esa dirección? Ahí ¿De esa dirección? No lo veo El edificio es el fondo Están abajo todos Claro Está arriba, está arriba Apenaza ¿De allí te pegó? ¿Con qué? De allí te pegó Pero... ¿Pero qué es ese loco? Sí, sí, sí Si yo estaba al lado tuyo Pero es que no fue Franco, ¿eh? Fue de AR ¡Vámonos para la azoteca! Están disparándome Te estoy diciendo, loco Mira que hostia te me ha pegado ¡Ataque! No nos da, no nos da Aquí me va a dar Aquí no nos da Aquí no nos da ¡Eh, nos sube uno! No, suben por aquí ¡Enemigos en la zona! No, no, no Subimos o no No sé No, está ahí No, está ahí ¿Debajas en medio? Veo un tirador He de abajo No, te de abajo Ah, están defendiendo Pero eso salen por aquí Eh, que tengo amenaza 3G Vienen a por mí ¡No disparen! Traigo regalito para abajo ¡Escan! ¡Objetivo abatido! ¿A dónde venía el tío solo? Pues que lo hemos matado ¡Tengo un tirador! Lo hemos matado y se me he jodado ¡Tenéis minas! ¡Vamos, vete! Mira, ese es ese ¡U.A.V. enemigo encima! ¡No te muevas! ¡No te lo dao! ¡Escan amenaza 3G! ¡U.A.V. enemigo encima! Se ha dejado otro Se ha matido ese al final Sí, bien Comprar otro U.A.V. ¡Atención! Molaría A ver si lo ha tumbado ¡No lo tengo! ¡Están ahí ahora, eh! ¡En el tejado! ¡En las chimeneas! ¡Hostia, zogos! Los veo, los veo ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? Sí ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? No tengo tiros No lo veo Tienen que atraer, no lo veo Me he mudado de casa Si venís, a lo mejor las podemos ver Eh, sí, no Es que no tengo tiros yo aquí, tío Pero usted no me dice Yo estoy a la azotea No ha llegado ¡Es la de aquí! ¡Operador! Yo me di un francazo No sé de dónde, tío ¡Está atrás! ¡Lo leí de un objetivo! ¡El objetivo de la recompensa! ¡Ah, caído! ¡Bien! ¡El gato seguro en la torre, eh, bro! ¡Llegada a la nueva zona segura! ¿En la torre? ¡Sí, ya la torre me mató! ¡Los precios en la torre! ¡Pero el U-A-V! ¡Ajo frente tienes uno por ahí! ¡U-A-V aliado encima! ¡Tienes una torre, eh! ¡Está, el tío que está con fantasma campeando, ¿no? ¡No, la torre! ¡No, no, no, no! ¡A una aturdidora! ¡Eso, no, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Ese que marcaste soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Están disparándome! ¡Saltó el tío! ¡A lutearme! ¡Ese soy yo que me dio ahí! ¡Sí, por eso, por eso me dijo que estaba ahí! ¡Arriba, abajo! ¡No, el tío me mató aquí! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Me mató arriba, bro! ¡Totea! ¡Ey, qué pasa esa mierda, tío! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Totra vez en arriba, tío! ¡Mierda, arriba, aquí, tío! ¡Los precios han vuelto a la normalidad! ¡Ataque aéreo de predición, enemigo! ¡Acubierto! ¡Cómome mal! ¡Cómme mal! ¡¿Cómo sabes de dónde estoy, tío? ¡Caja de suministro, marcas! ¡Asegura el paquete! ¡Está aquí arriba, tío! ¡Está aquí arriba, tío! ¡Eh, aquí! ¡Coordinadas de las penas! ¡Estáis perdiendo terreno! Tengo gente Lo estaba buscando Está arriba el hijoputa, me ha matado dos veces Esa cole, la de Coguar, ¿no? Sí No, la voy a pedir Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Arriba, están arriba Y hay otro aquí Estoy muerto Estoy para allá Ok Eh, vete, eh, voy a animar yo Bueno, aquí hay loot Mira, ahí enfrente hay uno Hostil Vamos a poner un ataque Te va a decir Ah, no, tú no dirás Me han dado Ah, que hay una torreta Sí, me ha dado, macho Es la torre Aquí hay gente, ¿no? Marcando, testigo Sí, sí, sí Y al de arriba Va una turinora Que no lo veo Que me ha matado tres veces Desde arriba, tío, de por ahí O de esta vez Estoy en la otra casa Estoy en la otra casa Aquí tengo uno en prisión Tengo que cerrarle Me han dado Está ahí enfrente Lo he eliminado No ves Eh, la torreta, loco Ya, ya, ya Pero, ¿cómo pega esa torreta? El gas se está acercando Está arriba, sí Ya tendrá que bajar Es que no se ha hecho un saltado No tengo radar Ah, sí, este tenía un radar Siguiente posición Eh, vas a acercar Jotido ¿A dónde? Ya para el lobby Míralo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Jotido, ahí Jotido Jotido Qué mierda Jotido 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 ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Ataca Está abajo, eh Aquí cayó gente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí hay una Jotido 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 No Jotido VENIR A LA CASA Venir A LA CASA ¡El gas se acerca! ARA CABRON Jotido Jotido No, no Jotido Ya Jotido Jotido El gas está en camino Jotido ARACA se te ve de esas maneras en la lucha, está reviviendo ¿A dónde? Arriba ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Va una granada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dónde me dan! ¡No! ¡Tenéis! ¡No estáis perjando! ¡Corre, corre! ¡Colo, que dais! ¡Se pira! ¡Se pira! ¡Se pira! ¡Ah! ¡Tiene la... ¡Se pira! ¡No! ¡Como reviene! ¡Me buena! ¡Echarla, ha vivido! ¡No tiene espira! ¡Reviven, la... ¡Reviven! ¡Esto fallido! ¡Tienes que centrarte! ¡No, que no puedo! ¡Que no puedo! ¿Sabes o qué? ¿Sabes o qué? ¡Estoy yendo! ¡Eso es porque estaba buscando para revivirlo a usted! ¡Que aquí lo reviven! ¡Estáis perdiendo también! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Me disparas! ¡Me disparas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Está en esa área de la número uno? ¡Me disparas! ¡Como pegar eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Como me he librao ahí! ¡He pasado la casa de milagro! ¡Jajaja! 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 ¡Iba la gente muriendo a mis pies! ¡Y yo he pasado! ¡Te has dado cuenta! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dios, tia puta! ¡Que no me den! ¡Ay, mira, te la vén o las mis creíes navales! ¡Ey, tío! ¡Gracias!